buenos días amigos vamos a enseñarles cómo es cómo se corta debidamente un pavo ahora que ya se nos acerca Thanksgiving y año nuevo aquí tenemos un pavo de 25 libras está cortado y cocido a la perfección y bueno mire lo primero que vamos a hacer vamos a empezar siempre por las alitas no es necesario cortar el tip principal si se corta el primero y el segundo juntos muy fácil la alita es muy blandita y bueno es muy fácil de encontrar el joint se corta primero una alita luego le cortamos el otro lado también y viene siendo de la misma forma como les dije anteriormente es muy fácil muy fácil cortar la alita porque es tiene que contiene mucha grasa entonces es muy fácil vamos acomodando ya en su lugar estas partes estos morritos no los vamos a quitar ninguno de los dos lados porque estos morritos nos van a servir como para que el pavo no se nos la dé para los lados que quede enclado que quede parado bonito y vamos a seguir de enseguida en vez de la ala vamos a seguir con la piernita la piernita es muy sencillo nos cortamos por donde está la pregazón nos vamos derecho hasta ya siguiendo la el músculo y es muy fácil abrimos empujamos un poco la pata hacia abajo y ahí vamos a poder mirar fácilmente donde está el joint o la coyuntura y ya nomás lo despegamos y cortamos con un cuchillo filoso lo tenemos para acá ahora para cortar esta la pierna es algo también muy sencillo por este lado por este lado no se va a poder cortar muy bien porque no se mira el joint pero si nos lo debemos por el lado de adentro por el lado de afuera no se puede por el lado de adentro es más fácil abrimos un poquito y ahí más o menos nos marca dónde está entramos con el cuchillo y casi fácilmente vamos a dar directo a la que es la coyuntura abrimos un poquito y ahí está es muy fácil ahora lo más difícil de esto va a ser sacarle el huesito es lo que continúa no es tan difícil todo lo que tenemos que hacer es seguir la carne seguir el huesito como quien dice vamos a encuerarlo el huesito está muy caliente todavía pese a que lo dejamos 30 minutos enfriándose de todo no nos alcanza a enfriar suficiente pero agarramos una toallita para agarrar el huesito lo empujamos lo torcemos y muy fácilmente se despega y bueno ya despegando ese huesito pues ya con mucho cuidado volvemos a formar la la piernita como estaba y con un cuchillo filoso empezamos a hacer los cortes cual debe de ir así para que no es como que las personas agarran los pedazos enteros aquí tenemos arriba donde vamos a reponerlo de una vez vamos a ir acomodándolo dándole forma más o menos se pone así empezamos como si estuviera el turkey acostado nuevamente además que como es muy grande no va a caber todo y aquí lo que vamos a hacer nosotros vamos a poner toda la carne negra en un recipiente y la carne blanca la vamos a poner en otro como les dije aquí es muy sencillo esta parte de la del del turkey y de la gallina son muy blanditas muy fácil muy jugosa es una carne deliciosa casi al principio todo mundo va a querer comerse ese pedazo de carne porque es la parte más la parte de la que está arriba de la piernita va a querer comerse esa parte porque es más jugosa y más bendita mi esposa me trajo un cuchillito así tipo cerruchito pero yo medio más con este tipo sabullero porque es el que uso para todos los cortes ya sea de carne ya sea de turkey ya sea de gallina lo que sea y pues me funcionó muy bien para levantarlo aquí lo como vamos de vuelta y yo voy a usar pues ustedes las manos pueden usar ustedes lo que ustedes quieran yo voy a usar este aparatito que es mi esposa para hacer los huevos para levantar los pancakes se presta para eso y pues bueno puede usar uno está en casa puede hacerlo uno como lo quiera hacer es muy sencillo y se mira muy bien ahí va ya cortamos esa parte ahora vamos a cortar la otra pierna viene siendo la misma dinámica nos vamos cortando por toda la línea de la pierna casi se queda uno se sombra de cómo está formado el cuerpo casi está nada más pegado por una babita de una cosita como de mantequita es todo lo que divide y nada más los tendones y los y el donde pega la coyuntura y listo es muy sencillo nuevamente le digo por lado afuera no van a hacer muy fácil cortarlo porque porque es más fácil por dentro y ahí agarran la línea de la de la la uv que hace la piernita y más fácilmente vamos a dar ahí donde está la coyuntura es muy 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 simple y como está cocido y todo muy bien 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 cocido es muy fácil nada más de ponerle poquita presión y se separa fácilmente ahí lo estamos acomodando dándole forma y volvemos lo mismo acá lo que hicimos al principio en la otra vamos a encuadrar el huesito este vamos a quitarlo aquí el problema es más grande citó siempre es que está muy caliente la patita pero no es nada que no podamos hacer con la toallita agarrándolo y lo que vamos a hacer la misma jugada es nada más este de quitarle toda la carne que está alrededor del huesito y listo la mayoría de las veces nada más agarrándolo el huesito lo jala y le da vuelta y sólo se despega pero aquí estamos haciéndolo ahí un poquito más difícil porque estamos tratando de quitarlo todo con el cuchillo el cuchillo tiene que tener muy buen filo y como pueden ver ahí estoy tratando de quitarle más adecuadamente el huesito y no destrozar mucho la carne y bueno hacemos lo mismo que hicimos ahorita lo volteamos le damos la forma que tiene y ya empezamos a cortar de la misma forma que cortamos el anterior y todo va a quedar muy adecuadamente repito esta es la carne principal la que se va a ir más rápido porque todo mundo la queremos es muy jugosa muy blandita muy rica hacemos lo mismo agarramos el cucharón lo ponemos arriba y así facilita ahí tenemos toda la carne negra pero prácticamente no todo porque todo nos faltan los morritos de la de las alas que dejamos ahí pero ahora vamos a cortar la carne blanca fácil y nada más son dos piezas las que llevamos aquí todo lo que tenemos que hacer entramos de acá de la parte de atrás hacia enfrente seguimos por toda la orilla como es el costillar nada más tratamos de evadir por ahí donde está la punta del huesito de la suerte y el cuchillo se va como mantequilla hasta abajo esta es la parte más carnosa del turqui miren este está inmenso como pueden ver pesa como un kilo yo creo como dos libras cada cada pedazo de esto mucha gente le gusta mucho la carne blanca esta carne quedó muy rica porque inyecté el pecho y las piernas del turqui las inyectamos con mantequilla y algunas cosas más aquí la línea de la del músculo del turqui es así entonces para que quede más rico y más fácil de cortar y de masticar nosotros lo cortamos en línea contraria si podían ver que ahí le marqué como estaban las líneas del músculo nosotros lo cortamos en forma un poquito atravesada para que quede más fácil de cortar y esto es nada más de tener carne y tener un buen cuchillo aquí sí funcionó el cuchillo con la cerruchito que me da mi esposo ahorita muy bien casi con un pedazo de carne de ésta pues como como cuatro personas porque es mucha mucha la carne que tienen los pechones y está y hacemos lo mismo que hicimos ahorita mientras tanto mi esposa le está echando por aquí caldito para que no se reseque para que esté caldito la que ya tenemos y llevárnosla para allá para la otra mesa y vamos a poner a empezar a poner la carne blanca en esta es otra diferente y tenemos la parte de la carne negra la tenemos aparte y la carne blanca también como les decía era muy sencillo nada más seguimos la brilla de los huesos el cuchillo se resbala evadimos ahí el huesito sabroso con el huesito de la buena suerte y ya ahí está llega hasta abajo y es la misma dinámica cortamos lo sacamos pero no es el tamaño de que tiene esto un kilo fácilmente por cada lado de la persona tenía este animal y la como les decía ahorita en la línea de la del músculo corre en esta forma pero nosotros le damos una cortadita así un poquito diferente para nada más para no seguir la línea y que lo podamos mochar más fácilmente cuando lo estamos comiendo ya sea que lo coman nos con el cuchillo o nada más agarramos las piecitas con los dedos y los métiles del jalón y no es fácil de que se corten a muchas personas no les gusta la piercita en el toque a nosotros sí nos gusta mucho porque está tostadita muy rica ahí está cortado y es la misma dinámica acomodamos levantamos con el cuchero nuevamente y no lo llevamos y lo ponemos donde hubiéramos puesto el otro y bueno y ahorita ya nada más nos queda quitar las alas es muy fácil también es más fácil encontrar el la coyuntura porque ya casi ya nos quitado toda la carne tenemos la otra también y listo ahí está algunas personas les gusta la colita también vamos a ponerle aquí por así hay alguien que les guste la mayoría no les gusta porque es muy 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 dura esta es la carne negra que tiene más jugo y en esa tenemos la carne blanca también y bueno así es como quedó nuestro y bueno fue ya como a terminar nuestro vídeo de cómo cortar el pavo si les gustó nuestro vídeo por favor pónganle like suscríbanse si no se han suscrito suscríbete por favor quieren dejar algún comentario déjenos se lo voy a contestar personalmente muchísimas gracias les saludo faustino gonzález blanca y faustino vídeos en la ciudad de alas texas